Ahora que las cosas son como son y he aprendido a conjugar el presente no soy astronauta, veterinaria ni maestra de inglés Ahora que las pegas me dejan ver a través de mis ojos de mujer quiero superar el rincón, nadie supo hacerlo mejor Ahora que mi norte soy yo, pienso cada paso que doy y el espejo se ha hecho mayor Y ahora que me cuesta mirar hacia atrás después de tanto andar estoy en la mitad no quiero pensar de mi vida que será después de ti Ahora que los besos me cuestan más y ahora que el sexo no es suficiente ahora que me aburre la gente me aburre la soledad Ahora que asumo mis miedos al paso del tiempo ya no entender que no hay una sola verdad después de saber lo que sé Sobrevivo a lo que no soy Pago mi peaje, pago mi peaje Pago mi peaje y estoy perdonándome esta canción Pago mi peaje, pago mi peaje, pago mi peaje No quiero pensar, pago mi peaje, pago mi peaje No quiero pensar, pago mi peaje